Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de 7 Deadly Seeds Grand Cross En el video de hoy tenemos noticias, de hecho es un video sorpresivo de noticias, pero bueno Lo que van a meter la próxima semana en CM Games, la verdad no me lo imaginaba, entonces el video trata de eso Sin embargo, antes de pasar a la noticia principal, quería retomar un poquito una nota que salió el día de ayer Y que bueno, hubo mucha polémica sobre esto, y es que si no están enterados, pues la descripción de King está mal Digo, ya sabíamos lo que King hacía, de hecho es lo que hace, pero la forma que está descrita en la UNIXQ está mal O sea, está mal escrito, hace, en la UNIXQ lo pintan mejor de los que es, porque lo pintan para contrarrestar también a los equipos de Valencia Y eso es algo que no hace, entonces hubo mucha polémica porque muchos decían que pues tenían que, que eso amerita un reembolso de los diamantes gastados Y de hecho sí, a mi parecer sí lo amerita, porque te están vendiendo un personaje como algo que no es Digo, el personaje entre todos sigue siendo muy muy bueno, sí, pero lo está vendiendo mucho mejor como algo que no es Entonces, alguien que por ejemplo no conociera la versión japonesa, no haya visto nunca un video, ni formados, nada Ni vea por ejemplo videos de YouTube, que no supiera cómo funcionara ese King y se basara únicamente en lo que dice la descripción Podría leerle y decir, sabes que este personaje va a ser un montón para equipos de Valencia y por eso va a tirar Y al final resulta que no te sirve para eso, entonces están vendiendo un personaje como algo que no es Y a mi parecer sí merecía, pues al menos una compensación de Netmarble, tal vez no un reembolso completo Pero yo creo que al menos la mitad o algo así, o al menos un paquete de diamantes, no les cuesta nada de hecho Pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta Netmarble en ese aspecto Se hacen como decir, ah sí, de hecho esta vez reconocieron ese error, saben que había un error con la passive skill De King, por eso lo dijeron como, sí, ya lo corregiremos más adelante, junto con las spasives que están mal escritas de otros errores Y ya, no dicen nada de una compensación ni nada por el estilo Entonces, pues bueno Y no hay mucho que decir al respecto, eso fue prácticamente todo lo que pasó No creo que vayan a dar un remolso después, o que vayan a dar una compensación Si ya pusieron este mensaje, ya pusieron, pues nada más van a corregir No esperen algo más Pero, ¿qué se le va a hacer? Ahora, vamos a pasar a lo importante Y es que, no en el foro de Netmarble Sino que en el Twitter oficial de Grand Cross, de la versión global Pusieron hace una hora exactamente, porque hace unos minutos, me salía 59 minutos Esto Y de hecho, me metí yo a Twitter por pura suerte Y lo vi, entonces dije, bueno, es que vamos a grabar video rápido Y bueno, justamente este video, no voy a hablar para que ustedes lo escuchen Final Boss Merlin Final Boss Merlin Final Boss Merlin acaba de llegar hace poquito Verde se puede ver ahí Pero Bueno, no voy a decir nada más Vean el final de un trailer Así es Así es Pues bueno Va a seguir el trailer Pero El Final Boss Merlin O el Super Boss Merlin No será lo único que será la siguiente semana Como lo pueden ver Y es que llega Escanor justo con esta nueva flex Aquí lo podemos ver Llegan el 7 del 7 Que es justamente el martes siguiente Así que la próxima actualización Antes de que lo pongan en el ford de Netmarble Update notice Y cosas así Ya sabemos la mitad de que va a ser Digo, por ahí se había pintado que podía venir el evento de verano Que ya estaba muy cerca Pero eso todavía no está confirmado Lo que ya está confirmadísimo Obviamente es La llegada de Super Boss De Final Boss Merlin Y de Escanor Rojo Ahora Escanor Rojo es un personaje que va a servir un montón Justamente en este nuevo Super Final Boss Super Final Boss Final Boss o Super Boss No puedo ponerle mejor en la parte de la japonesa Porque creo que en la global todavía no está su información De hecho, vamos a ver En la tier list de una vez Vamos a ir viendo más o menos cómo está El personaje es muy, muy bueno A decir, ¿verdad? La ventaja de este Escanor No se preocupen aquellos que no tengan diamantes Digo No tanto No se preocupen tanto ¿Por qué? Porque este Escanor es de Coin Shop Así como los otros pecados Así que podrán comprar este Escanor Con 7 moneditas Platino Eso es una muy buena ventaja ¿No? Por así decirlo Es un personaje súper, súper útil Lo vemos Bueno para PvP Bueno para Parmeo Y Super Subscript Está súper bien Entonces La ventaja de esto Es que es de Coin Shop Así que se supone que es Se puede decir que es gratuito Ahora Como maneja la Coin Shop La global No va a pasar lo mismo con la japonesa Porque creo que en la japonesa Los metieron al mismo tiempo En la global Lo que va a pasar Es que meterán el banner el martes O bueno yo es lo que supongo Porque es lo que ha pasado con otro banner O sea El martes llegará El banner de este Escanor rojo Y La moneda del Escanor En la Coin Shop Bueno el personaje No va a estar disponible Luego luego Ni la próxima semana Sino que hasta Una semana más Es decir Dos semanas Es lo malo Porque este personaje Es muy útil Para la Super Boss Merlin Entonces Esa es una desventaja Obviamente Pero bueno Al menos Como les digo No tienen tanto De qué preocuparse Si no son personas A las que les importe mucho Quedar en una buena posición De ese evento Si nada más Lo van a hacer Por farmear Los El traje de Merlin Los objetos De despertar Que hay y demás Pues no está mal Porque al final Van a poder pasar el evento Sin problemas Aunque no tengan A Escanor Ya estaré yo siendo una guía Podrán farmear Todo eso Y pues bueno Ya cuando llegue Escanor Lo podrán comprar Pero aquellos Que quieran Buscar una buena puntuación Pues yo creo que Escanor si va a ser Importante Porque les digo Es un muy buen personaje Para Para ese nivel Bueno para ese evento Y También Va a ser algo Importante En el PPP Porque Es muy buena carta De hecho va a traer de vuelta El equipo rojo Y Con la llegada Bueno con la llegada De esta semana Del King rojo Ya está completo El equipo rojo Es que es Escanor Gouter Arturo Y King De cuartas Dot Para Contrarrestar Los equipos de perforación Porque en un equipo rojo Es muy muy frágil La perforación Entonces Si no tienes a King Vas a quedar muy expuesto Si tienes a King Ya tienes el equipo armado Y puede ser un muy buen equipo Para PPP Entonces Aquellos que se preocupen mucho Por PPP Y el Super Boss Pues Bueno y que hará una buena condición Para Super Boss Pues si Me imagino que van a estar Algo preocupados Por la cuestión De los diamantes Pero aquellos que no Se lo pueden llevar Tranquilo Porque como menciono Es un personaje Que es de Concho Así que será gratuito No luego luego Pero máximo Unas dos o tres semanas Se tendrán que esperar Y ya estará De hecho creo que esta semana Deberían lucir La moneda de Meláscuna En la tienda Ahora ¿Por qué digo que este escanor Es muy bueno? Aquí tenemos su perfil En la database De Grand Cross Y bueno Primero podemos ver Que es un personaje De atributo rojo Si es Strange A diferencia De otro era verde Sigue siendo raza humana La passive skill Se llama Fire Que incrementará Los stats del héroe Los stats relacionados A la vida Del héroe El 50% Durante tres turnos Al inicio De la batalla Entonces esto Es bastante Bueno Porque Estas relacionados A la vida Es vida Es robo de vida Es recuperación Todo eso Entonces Será un personaje Que puede recuperar Hacer bastante bien Con estar metiendo Golpes fuertes Y es un personaje También que más o menos Actúa De hecho Tiene bastante sinergia Con el equipo rojo Por esta primera skill Que es la que podemos ver Que se llama Amplify Que es Inflige un daño De Amplify Igual a 180% Del ataque Del personaje Ahora el efecto De Amplify O el daño de Amplify Es que Aumentará un 30% El daño hecho Por buff activo Ahora Este personaje Ya de entrada Tiene un buff Que durante 3 turnos Es el de vida Así que de entrada Esta skill Va a estar pegando Un 30% Así de fácil Ahora ¿Por qué digo Que tiene mucha sinergia Con el equipo rojo? Recordemos Quien es uno De los personajes Que está ahí Pues Arturo Arturo Con la skill De buff Te aumenta de golpe Según yo son Vamos a checarlo rápido Porque según yo Son 3 stats Los que te sube Arturo Si mal no recuerdo Los stats básicos Que es ataque Vida Y defensa Entonces ya con eso Tendríamos 4 buffs Por lo que Esta técnica Estaría pegando Un más 120% más O sea que Lescanor Estaría pegando Unos golpes Increíbles Y en bronce Luego en plata 270% Y en oro Tiene un daño Igual a 450% Entonces es por eso Que les digo Que esta carta Será muy 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 buena Y luego tenemos La segunda skill La cual se llama Charge and Fire Que hace un daño Igual a 150% A todos los enemigos En rango 2 Es igual a 150% De daño A todos los enemigos Y además Baja un orbe Del medidor de ultimate Y en rango 3 250% Del ataque A todos los enemigos Y además Baja 3 orbe Del medidor de ultimate Es decir Como la técnica Delilia Prácticamente Y también Aquí mucha sinergia Con el equipo rojo Porque recordemos Cuál es el otro Integrante de este equipo Y es Gouter Gouter Sube de rank Estas esquinas Así que Será pues Bastante viable Estar bajando Y estar controlando Los especiales De tu rival Entonces es un personaje Súper súper Completa De parecer El verde Sigue siendo muy bueno De hecho No sabría decir Cuál es mejor Creo que cada uno Tiene sus cosas Pero este Sí Va a estar bastante Bastante bien En equipo rojo Digo De por si el verde Se podía llevar Un equipo De hecho Se llevaba antes En la versión global Un equipo rojo Con Gouter Y con Arturo Si ese equipo Funcionaba Ahora imagínense Con Escanos rojo Va a funcionar Aún más Y como les digo Con la llegada También del team rojo Pues ya tiene Esa protección Contra los equipos De planetación Su ultimate Y su ataque combinado Es prácticamente El mismo del verde Entonces aquí Si tendrá El mismo Porcentaje alto Y su plus Es que no pasa Lo del verde Que el verde Recordemos Que cuando tiene El medidor lleno No puede tener Ningún buff Ni de buff Este sí Entonces El buff de Arturo Que es de cuánto De 30% Más el 960% Que va a tener Bueno Máximo Hasta 1440 El especial Va a estar haciendo Un daño Bestial Y lo bueno También es que No va a cancelar El buff de oro De Arturo Porque el verde Sí lo cancelaba Una vez que llegaba A los 5 orbes Pero este No lo va a cancelar Entonces tiene Mucho más sin él Por eso les digo Es una mejor unidad Para el equipo rojo Entonces está Bastante interesante Como les digo También en el En la Nova Superboss Merlin va a servir Bastante Porque ya vieron En el video Que se puede Bueno Que se observa Que es un personaje De color verde Entonces obviamente Va a tener ventaja Y obviamente El equipo rojo Aquí va a servir Mucho Gouter Va a servir Arturo Probablemente Pues este Habrá otras opciones Porque hay single targets Buenos para este equipo Entonces Ya estaré yo creo Sacando yo Un video De este evento Bueno un video Guía de este evento Porque de hecho Esta semana Es mitad de esta mina Entonces creo que Cuando deberían aprovechar Para parmear Todos los materiales De despertar Y todos los libros Para que en cuanto Llegue este Escanor Lo puedan despertar De volada Y poder jugar el evento Puede sacar yo creo Que de una vez Esa guía Y no solo este Escanor Sino que hay algún otro Personaje que a lo mejor No tienen subido Y pues bueno Con ese video Ya pueden ir viendo Y aprovechar este Entonces ya estaremos Haciendo eso Pero bueno Me sorprendió bastante Me sorprendió bastante La llegada de este Escanor Y la llegada De Superboss Merlin Así que me gustaría Que me dejaran En los comentarios Que opinan de esto De este adelante Yo pensaba que Escanor Lo iban a meter fácil Hasta el siguiente mes Pero parece que no Pero me gustaría saber Que opinan ustedes Sobre esto De la llegada también De Superboss Merlin Los voy a estar leyendo Ya saben si les ha gustado El video por favor Déjenle un buen like Déjenme Bueno más bien Si les interesa Este contenido Por favor suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima 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 Hasta la próxima